que se le está dando autorización a los menores de edad para que puedan hacer el cambio de género en el acta de nacimiento y en el caso de que los padres de familia, ya los padres de familia o el instructor no estuviesen de acuerdo en que los hijos existieran menores de edad y no menciona todavía qué tan menores de edad, ahorita damos los detalles ¿podría el Estado dar asesoría jurídica para que los menores aún en contra del consentimiento de los padres o doctores éste pudieran manejarlo? Entonces es nuestra ocupación socializar, dar reconocer a los padres de familia que es una iniciativa donde definitivamente necesita un poco más de detalle, un poco más de estudio Aquí no podemos, nosotros presumimos, presumimos que lo que buscan ellos no es que los niños sean transgénero No vemos que quieran eso, lo que queremos es que tengan poder los adultos para venir a Baja California Sur que sería el único Estado que permitiría que cualquier persona mayor de edad que cambie de sexo y de nombre no pueda ser identificado en ningún otro Estado y no quede ningún tipo de rato Nosotros también demandamos como sociedad organizada, como red parlamentaria, como madres, abuelas, hermanas, tías que somos de que hagan su trabajo todos y cada uno de los diputados porque a todos, a todos los diputados se les paga más de dos asesores parlamentarios Vamos a andar ahorita a espera para que las comisiones interesadas, llámese la Comisión de la Familia, la Protección de los Menores, la de Equidad de Género sean también, y la de Derechos Humanos, sean también juntadas esta iniciativa para que puedan tomar parte y los legisladores puedan llevarnos a cabo y les puedan dar un poquito más ampliar la información sobre lo que se esté cocinando en el Congreso de los Estados Unidos Los padres de familia estamos trabajando porque necesitamos comer Los padres de familia, no sabemos en los cinco municipios que hay unos ciudadanos que presentan una iniciativa a través de las hojas membretadas de sus asociaciones LGBTs y más que estos indivisiones están transgrediendo a cada rato la ley a lo que gusten y disgusten los diputados cuando les conviene ¡Gracias!